Los docentes de instituciones públicas del municipio de Medellín se concentraron a las afueras de la Asociación de Institutores de Antioquia-Adida, en el centro de la capital antioqueña, para acogerse al paro nacional. Hasta allí llegaron otros movimientos sindicales, como instructores del SENA, Consejo de los Pueblos y Marcha Patriótica, que le piden al Gobierno Nacional mejorar las condiciones educativas. Francisco Alirio Salazar, integrante de la Mesa Directiva de Adida y Secretario de Asuntos de Familia, explicó que este paro nacional de 24 horas busca hacer presión para que mejoren las garantías y la prestación del servicio de salud en Antioquia. La movilización salió hacia la sede principal de la Fundación Médico-Predentiva, en la Avenida La Playa, y de allí partió hacia el centro administrativo La Alpujarra. Según Adida, en Antioquia hay cerca de 38.000 maestros, de los cuales 32.000 salieron a paro hoy, y los estudiantes de colegios públicos del departamento no tuvieron clase.